La bancarrota que sufre el país es causada en buena medida por la corrupción de los gobernantes. Hace unos días nos enteramos de que, por ejemplo, la Secretaría de Gobernación, a través de la Policía Federal, renta las camionetas, renta las patrullas que usted y yo vemos en las calles y en las carreteras. Ya tiene mucho tiempo que el gobierno dejó de comprar objetos como camionetas, como computadoras, todo lo renta. Hasta el mobiliario, sabe usted. Renta edificios, renta mobiliario, renta computadoras, también nos renta a nosotros los mexicanos. Pero el caso de las patrullas de la Policía Federal es verdaderamente escandaloso. Se dio a conocer la semana pasada, le decía, que México, usted como contribuyente y yo, pagamos 92 mil pesos mensuales por la renta de una patrulla que está alquilada a la Secretaría de Gobernación. Es escandaloso, 92 mil pesos mensuales, que es muchísimo más de lo que se puede rentar uno de estos equipos para la seguridad nacional. Otro negocio, otro negocio que, por supuesto, ha beneficiado a los políticos y a los empresarios que son sus cómplices y que ha dejado a México definitivamente en la bancarrota. ¿O cómo lo ve usted? Soy Francisco Rodríguez, le agradezco su atención. Lo invito a que nos reencontremos aquí en MXN Televisión en breve. Mientras tanto, le deseo, como siempre, buenas gracias y muchas, muchas noches. Mientras tanto, le deseo, como siempre, buenas gracias.